Buenas noches, mi nombre es María Camila Cárdenas Díaz y mi compañero es Cristian Quintero Cardona y nosotros les vamos a hablar sobre la vida y obra del empresario Julio Mario Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo Pumarejo fue un industrial colombiano miembro de la familia Santo Domingo, oriunda de Monpox y radicada en Barranquilla. Nacido en la ciudad de Panamá el 16 de octubre de 1923 mientras sus padres estaban de vacaciones en el Istmo pero de nacionalidad colombiana. Hijo del industrial Mario Santo Domingo, empleado de los pioneros de la aviación comercial colombiana y de Beatriz Pumarejo, de familia acaudalada y reconocida. Su padre, un gran empresario del cual heredó su imperio y su ingenio para los negocios. En su círculo social sonaban apellidos como Pumarejo, Obregón, De la Rosa, Manotas, Avello, Cortizos, Correa, Blanco, Dugant o Emiliani. Julio Mario Santo Domingo heredó la vena empresarial de su padre, el industrial Mario Santo Domingo, quien fue pionero de la aviación comercial colombiana a través de Descapta que luego dio origen a Avianca. La historia económica de su familia empezó cuando don Mario y sus tíos Luis Felipe y Ramón se trasladaron de Monpox a la ciudad de Barranquilla en el año de 1915. Entre todos forjaron sociedades de transporte de mercancías, inmobiliarias y bienes raíces, hasta llegar al dominio de la cervecería de Barranquilla, que controlaba la distribución de la cerveza Águila, al igual que Petroquímicas de Colombia, San Pac, Siderúrgica del Atlántico y Acerías Paz del Río, entre muchas otras. En sus años de juventud, antes de transformarse en la mano derecha de su padre, Julio Mario Santo Domingo fue consolidando una formación intelectual que lo habría de convertir en un industrial culto. Exalumno de la Universidad de Virginia y realizó sus estudios secundarios en el gimnasio moderno. Amigo del escritor y periodista Álvaro Cepeda Zamudio, con su amistad llegó a participar en las tertulias del denominado Grupo Barranquilla, de donde surgió Gabriel García Márquez. Incluso llegó a figurar en el comité de redacción de la revista crónica que se editó en Barranquilla hacia 1950. Para el año de 1972, Julio Mario Santo Domingo Pomarejo posee el 40% de la masa patrimonial de su padre. En ese mismo año, muere su hermana y como no tiene hijos, su esposo decide venderle la participación de esta masa patrimonial a Julio Mario Santo Domingo. Ya para el año de 1973, muere don Julio Mario, padre de la familia Santo Domingo Pomarejo. Tras la muerte de su padre, Julio Mario se vio muy inconforme, puesto que se enteró de que su padre, antes de morir, le entregó a Alfonso López Miquelcin un poder general de su conglomerado de empresas, ya que consideraba que su hijo Julio Mario podría dejar a toda la familia sin parte de la riqueza, en caso tal de que éste tomara las riendas. Lo que no sabían las personas, ni su familia, era que su fortuna comenzaba con la herencia de su padre en los años de 1973. Sin embargo, López Miquelcin no pudo hacer mucho por proteger el emporio de la familia, ya que Julio Mario contaba con el apoyo de ciertos familiares y poco a poco fue comprando las acciones de estos. Un ejemplo claro ocurrió con el Fondo de Crecimiento de Inversiones e Industria, Colinza, que era la empresa matriz de los Santo Domingo, pues Julio Mario logró contar con votos de apoyo por parte de su tío Luis Felipe Santo Domingo y su tía Ernestina García de Santo Domingo, en la Asamblea General. En este mismo año, tras la muerte de don Mario, Julio Mario decidió concentrarse a fondo en la producción de la cerveza y gracias a ello puso a funcionar el salón de envases de la cervecería de techo, que aumentó en un 50% la producción de cervecería en Colombia. Parte de este aumento en la producción se debía a una automatización de la maquinaria. Para el entonces, Julio Mario pasó de tener el 40% de la masa patrimonial de su padre a un 90%. Luego, Beatriz le decide vender la mayor parte de sus acciones. Y después de un gran conflicto familiar, los hijos de su hermano fallecido deciden venderle las acciones de la participación en esta masa. La familia Santo Domingo decide diversificar el riesgo y aprovechando los beneficios de la Alianza para el Progreso, opta por la adquisición y creación de nuevas empresas y así disminuir la dependencia de una empresa. La cervecería de Barranquilla y Bolívar S.A. crea la Petroquímica del Atlántico S.A., entre otras empresas. La gran competencia para el entonces es Bavaria. Un tiempo después, Julio Mario va afianzando una amistad con el presidente de Bavaria. Se genera una alianza y la cervecería Bavaria permite que la cervecería Águila envase sus productos en su planta, acabando con el problema del gas y reduciendo los costos que para el entonces enfrentaba la cervecería de Barranquilla y Bolívar. Gracias a esta amistad se genera el gran cambio para la familia Santo Domingo. Bavaria adquiere la cervecería Águila y paga con acciones. La familia se convierte en los mayores accionistas individuales con un 10%. Su dominio aumenta cuando emprenden la campaña de comprar a socios minoritarios, quedando con el control de la empresa. Don Mario Santo Domingo fue pionero en el negocio de la cerveza, ya que en los años 30 compró la cervecería Águila de Barranquilla, con la cual llegó muy pronto a dominar el mercado de la costa. En 1968, mediante una ingeniosa fusión, los Santo Domingo acabaron por adquirir el control de Bavaria, la empresa privada más grande del país. El negocio en el fondo fue tan genial como polémico. Bavaria dominaba el mercado cervecero, pero era una compañía en bolsa en la cual ningún accionista tenía más del 5%. Águila era una empresa mucho más pequeña, pero en el intercambio de acciones de la fusión se convirtió en la accionista mayoritaria con un porcentaje cercano al 10%. Para hablar un poco del desarrollo económico en el país durante esta época, para el año de 1958 se da el programa de sustitución de importaciones, afectando la industria cervecera, pues se requería cierta materia prima y máquinas de otros países y con la restricción a las importaciones aumentaban los costos. Para el año de 1962 se da la creación del Plan Vallejo, una medida que permitía importar sin arancelos insumos para crear productos que se fueran a exportar. Para el año de 1973 la escasez de cebada como materia prima de la cerveza llevaba a Bavaria incursionar en el mercado externo para adquirir dicho insumo sin importar el aumento considerable en los costos. Paralelamente se buscó fomentar cultivos locales con el fin de tener la suficiente oferta de dicho bien para abastecer las diferentes industrias que requerían de este. Para la década de los 80 la economía tenía grandes industrias, en las que resaltaban las del Grupo Santo Domingo y las de Ardila Lule. El Grupo Santo Domingo con Bavaria y con Avianca, mientras que Ardila Lule estaba con Gaseosas Posadas Tobón, ahora Postobón. Para no tener riñas tan fuertes y poder afrontar el entorno de la globalización de una mejor forma, en 1987 Ardila Lule firmó con Augusto López, representante del Grupo Santo Domingo, un acuerdo en el cual no se permitía invadir el terreno de los negocios, en el cual cada grupo dominaba. Santo Domingo se quedaba con la cerveza y la aviación mientras que Lule se ocupaba de las Gaseosas. El pacto que tenían el Grupo Santo Domingo y Ardila Lule, que les daba prioridad en el sector que cada uno dominaba, se rompió en 1992, cuando Santo Domingo lanzó al mercado el refajo Cola y Pola. Este se componía de cerveza y gaseosa. La idea era que las personas no acompañaran sus comidas con una simple gaseosa, sino que pasaran un mejor momento con una bebida que tuviera cerveza y gaseosa. En 1996 el Grupo Santo Domingo cambia su nombre a Grupo Empresarial Bavaria, con el cual se dio a conocer Bavaria como casa matriz y el dominio de 173 empresas en Colombia y el exterior. En 1997 el Grupo Empresarial Bavaria ratificó su dominio en el sector de los medios de comunicación, adquiriendo el diario El Espectador y entrando a la televisión digital DirecTV, junto con Carvajal S.A. y Grupo Cisneros de Venezuela. También fueron evidentes las fusiones que tuvieron lugar dentro de Valores Bavaria, pues varias empresas se unieron para competir de manera más eficiente. Entre esas fusiones es importante destacar la de Selumovil en Colombia con Selumovil de la Costa y el de Jugos Tutti Frutti con la productora Concentrados y Jugos de Fruta del Occidente, que pasaron a crear la productora de Jugos S.A. Es así como de este gran imperio empiezan a darse múltiples negocios que alcanzan un total aproximado de 200 empresas, entre los sectores de cervecerías, aerolíneas, bancos, compañías de seguros, corporaciones financieras, petroquímicas, medios de comunicación, turismo, energía, reforestación, industria automotriz, comidas rápidas, cines, telefonía, almacenes de depósito, inversiones inmobiliarias, agroindustria y otras más. Hasta antes de la muerte de Julio Mario Santo Domingo, dentro de estas 200 empresas figuraban nombres como Avianca, Renault Sofasa, Banco Santander, Selumovil, El Espectador, Cine Colombia, Caracol Televisión, TV Cable, DirecTV, Blue Radio, Inversiones Cromos, Cartoon Network Latinoamérica, Novelas Caracol, Caracol TV Internacional, Gente TV Canal 8 y cómo olvidar el gran grupo empresarial Bavaria. Tal vez el negocio que más causó impacto y relevancia económica en el país se dio en el año 2005, cuando Julio Mario Santo Domingo tenía 81 años y se fusionó con la compañía surafricana Sadmiller. El grupo empresarial Bavaria pasa ahora a controlar el 15.1% de un conglomerado que opera en cuatro continentes, convirtiéndose así en el segundo accionista de la cervecera más grande del mundo, Sadmiller. En el 2008, Julio Mario Santo Domingo Pumarejo fue catalogado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Lo anterior lo logró haciéndole fuente a todo su imperio con el negocio de la cervecería. Más tarde, en el 2010, la Fundación Julio Mario Santo Domingo, en asociación con autoridades distritales de la ciudad de Bogotá, ponen al servicio de la comunidad el Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. El hermoso complejo, de 23.000 m2, está conformado por una megabiblioteca, un teatro para conciertos, espectáculos y montajes teatrales, un teatro estudio, salas de internet, ludoteca, sonoteca y bebeteca, para estimulación temprana de los niños. Cuenta con tecnología de punta como tableros interactivos en las aulas, múltiples y salas de capacitación, equipos de videoconferencia para eventos simultáneos, 20 puntos para la reproducción de video, compatibles con tecnología Blu-ray, alrededor de 100 puntos de acceso a internet disponibles para el usuario en las diferentes salas, préstamo de computadores portátiles y red inalámbrica de acceso a internet. Julio Mario Santo Domingo Pumarejo falleció en la noche del viernes 7 de octubre de 2011 en la ciudad de Nueva York a la edad de 87 años. Había sido un auténtico genio para los negocios, austero, disciplinado y extremadamente sencillo. Logró convertirse en el hombre más rico de la costa y en uno de los hombres más acodorados del país. Podía vivir como millonario en cualquier capital del mundo, pero lo que le gustaba era Barranquilla, su gente y su trabajo, y en ese entorno vivió, conquistó y murió sin mayores pretensiones. El hombre responsable de grandes acontecimientos económicos no solo fue el protagonista central de la historia empresarial del país en la segunda mitad del siglo XX, sino que también dejó muy en alto el nombre de Colombia en el resto del mundo. Un ejemplo a seguir para todos los empresarios colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!